¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento algunos de mis automóviles de colección y ahora vamos a comentar uno de la línea Matchbox y bueno, ahora en esta ocasión no se trata de un automóvil sino se trata de un furgón y se trata precisamente de un furgón de carga eléctrico y se trata en esta ocasión de el furgón International E-Star del año 2009 versión Matchbox bueno, aquí pueden ver este hermoso furgón eléctrico de carga tal cual les dije este es un International E-Star y bueno como sabemos este modelo se lanzó en el año 2009 y un año después en el 2010 entró a producción y bueno, entró en producción precisamente en mayo de ese año y bueno, como todos sabemos este furgón fue fabricado por International Navistar conocido anteriormente como International Harvester y bueno, este furgón en primera instancia lo fabricó International Navistar en colaboración con una desaparecida compañía de autos eléctricos británica llamada MODEC y bueno, como sabemos este furgón tenía un motor eléctrico de 70 kW y de 1.002 y de 102 caballos de fuerza y tenía baterías de 80 kW y de 80 kW proporcionada por A123 A123 Star Ants algo así se llamaba esa marca y bueno, además como todos los vehículos eléctricos de ahora, como todos los vehículos tanto híbridos como eléctricos de ahora tiene un freno regenerativo que al momento de frenar el vehículo iba recuperando energía de la batería de la batería, que como sabemos eso, eso como decimos, es el KERS también conocido como, conocida es la bibliatura de Kinetic Energy Recuperation System que está literalmente traducido en inglés como Sistema Quinético de Recuperación de Energía y bueno, también hay que destacar que muchas empresas del norte de América de precisamente Estados Unidos tuvieron este furgón de carga eléctrico como por ejemplo Coca-Cola, FedEx o Pacific Gas Electric Company y Canada Post y bueno, y este modelo fue descontinuado totalmente en el año 2013 por una reestructuración de la compañía International Navistar y bueno, esa es la historia sobre este furgón eléctrico de carga y bueno, ah, y también decirles que este furgón tenía una autonomía de 100, un rango de, un rango de autonomía de 160 kilómetros y bueno, además también su, su, su carga, su, su, la carga de batería, la batería se cargaba entre 6 a 8 horas y tenía también una capacidad de 200, 200, 2.500 kilos y bueno, aquí pueden ver a este furgón, bueno, podemos ver que es completamente color blanco podemos ver que tiene su parachoques en color, en color gris si no me equivoco, gris mate y bueno, podemos ver que también tiene grabadas sus luces pero lamentablemente no se, no se, no tiene pintura y bueno, también podemos ver que el cristal de, de las ventanas tanto la frontal como de las laterales es totalmente transparente podemos ver acá el, el sunroof de la caja de carga y bueno, podemos ver también que las llantas son cromadas en plateado y las ruedas en color negro bueno, también podemos ver ahí unos, podemos ver ahí una frase que dice Drivers Wanted y la página web de la marca Matchbox y podemos ver el logo de Matchbox en este, acá atrás en lo que es la parte de la carga bueno, podemos ver ahí una señalética de advertencia un cartel de advertencia acá y bueno, podemos ver podemos ver que aquí está la puerta de, aquí está la puerta de entrada al compartimento de carga lamentablemente es, no se puede abrir es completamente fija y bueno, tiene grabada también otra señalética de advertencia otro cartel de advertencia, las manillas y bueno, también tiene sus luces sus luces tanto de reversa como de freno y de, y direccionales grabadas, pero sin pintura muy, muy bonito y bueno, aquí están estos otros detalles ya antes mencionados en este otro lado y bueno el vehículo rueda perfectamente sin ningún problema y bueno bueno, recomendarlo bueno, no lo recomendaría mucho pero si alguien quiere comprarlo puede, se lo, si alguien quiere comprarlo cómprelo pero yo no lo voy a recomendar demasiado y bueno también decirles que este mismo furgón este mismo furgón yo lo compré en el Persa Bio Bio con un precio bien bajo como 2.000 o 2.000 pesos si no me equivoco, eso costaba o 3.000 si no me equivoco en el Persa Bio Bio lo compré como de esos precios y bueno esa es mi recomendación y bueno bueno, voy a traer muy pronto vamos a traer más video reviews sobre vehículos a escala pequeños como, no sé o Hot Wheels o Matchbox o cualquier otra marca y bueno con esto me despido nos vemos adiós no olviden sus comentarios no olviden darle me gusta y también suscribirse a TF Coyote F1 además de compartir estos todos mis videos sobre sobre los video reviews que hago de todos mis juguetes y bueno ahora sí con esto me despido adiós camifuera chau